Con motivo del cuarto aniversario luctuoso de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, el elenco del programa hoy decidió caracterizarse de los más representativos personajes del escritor, actor, guionista y director. Sin embargo, los que llamaron mucho la atención fueron Jorge El Burro Van Ranking y Paul Stanley, quienes le dieron vida al Dr. Chapatin y Jaimito, el cártero, que fue interpretado por Raúl Chateau Padilla. A través de redes sociales le llovieron cientos de mensajes cariñosos a Stanley, mientras que Jorge Van Ranking no salió bien librado, pues aseguraron que estaba igual, o que de plano caracterizado de abuelito se veía más joven. Sus compañeros del matutino también hicieron lo propio, Andrea Legarreta como Doña Florinda, Pedro Prieto como el profesor Girafales, Mauricio Mancera como el chavo y Marta Figueroa como Doña Clotilde, la bruja del 71. Suscríbete al canal.